Buenos días amigos, bienvenidos de nuevo a mi canal Hoy vamos a continuar con los tutoriales de efectos fotográficos Recordaros como siempre que podéis visitar mi página www.vértice.es Y aquí podéis seguir, podéis estar atentos y poder ver las nuevas novedades, tutoriales y cursos que vamos a ir metiendo a lo largo de los próximos meses Bueno, antes de nada vamos a decir que vamos a trabajar, vamos a explicar un poquito el efecto tilt shift También llamado como efecto miniatura o efecto de diorama Esto más que un efecto sería conseguir lo que se llama una ilusión óptica Tengo aquí ya en Photoshop de hecho un ejemplo para lo que veáis Y si os dais cuenta, lo que hacemos es jugar con la profundidad de campo y con el enfoque Deciros que este efecto se puede conseguir mediante un equipo fotográfico digital Pero tiene varios inconvenientes Primero, el dominar la técnica Porque tener en cuenta que esto se hace mediante unas lentes especiales Entonces, como digo, tiene varios problemas El primer problema, ya digo, es la técnica y un segundo problema, lo vamos a ver aquí Sería, bueno, pues el alto coste de los equipos Primero por la cámara reflex que sabemos que ya vale un dinerito Y luego estamos hablando que son lentes especiales Si os dais cuenta, son lentes que son móviles, que tienen una especie de articulaciones ¿Qué es lo que hacemos con esto? Pues una vez que tenemos enfocada la imagen, cambiamos la lente respecto al enfoque Entonces conseguimos esto que vemos aquí ¿Veis? Cambiamos la profundidad de campo y luego cambiamos la lente respecto al enfoque ¿Y qué conseguimos con eso? Pues lo que estamos viendo aquí Un reducido campo de visión, enfocado Y unos altos contrastes Si os dais cuenta, el efecto que logramos es que vosotros cuando habéis ido a alguna exposición Habéis ido a algún sitio y miráis la maqueta Si os dais cuenta, cuando acercáis a ver la maqueta y enfocáis ciertas partes Véis que solo veis esa parte pequeñita de la maqueta y el resto se ve desenfocado Por lo tanto, es lo que os digo, vamos a hacer esta pequeña ilusión óptica Como os digo, se puede hacer mediante efecto fotográfico o mediante Photoshop Mediante Photoshop es muy sencillito de hacer, ¿vale? En pocos minutos lo tenemos hecho Como siempre os digo que estas cosas hoy en día las podéis hacer mediante app en los móviles Mediante programa Pero os vais a dar cuenta de que con la sencillez de la técnica Es mucho mejor hacerlo con Photoshop Porque aquí realmente si podéis manejarlo con unos parámetros Y algunas cosas que podéis poner o quitar De la otra forma, en las app y en los programitas estos Os da el estándar y poco más Deciros también que os voy a dejar una descarga Unas fotos que ya he preparado para los tutoriales, ¿vale? Estas fotos las podéis descargar Os dejaré también los PSD Porque vamos a hacer, como están sencillos a hacer Vamos a hacer dos o tres ejemplos Y os dejaré también los PSD y los archivos finales Estas fotografías las he descargado Ya os lo digo, eso es un pequeño tic que os voy a regalar Los bajos de Morguefile Primero, ¿por qué? Porque aquí son fotografías que la gente da sin ningún tipo de problema No hay que reconocer autoría y vosotros podéis entrar aquí Y empezar a buscar vuestras pequeñas fotografías A ver, lógicamente lo que no podéis hacer es la reventa de las fotografías Pero sí podéis trabajarlas e incluirlas en vuestros trabajos comerciales Perfecto, pues dicho esto Vamos a empezar con el tutorial Vamos a ver, vamos a abrir una imagen Por ejemplo, vamos a abrir este tren Ah, y también deciros que este tipo de defecto queda muy bien Con fotografías que sean aéreas Fotografías que tengan mucho campo de visión Fotografías que, por ejemplo, yo que vivo en un quinto piso Bueno, pues hacer una fotografía desde casa Y se va a ver la carretera con muchos coches Fotos que tengan muchos elementos Porque a la hora de reducir todos esos elementos Son los que van a dar la sensación de miniaturas Entonces, esas serán las fotografías que funcionarían bien con este efecto Bueno, pues dicho esto Hay dos formas de hacerlo, ¿vale? Yo he visto gente, o conozco gente Que directamente lo que hace Bueno, va al botón de máscara rápida Y usamos un degradado, ¿vale? Nos vamos al botón de degradado Y tenemos que estar seguros que tenemos este degradado El que va de negro a transparente Y luego tenemos que tener seleccionado el degradado de espejo, ¿vale? Una vez que tenemos esto listo Pues tiramos una línea y vamos viendo la máscara ¿No nos interesa? Bueno, pues hacemos control al Z y damos paso atrás No nos gusta, pues control al Z y paso atrás Vamos a ampliar un poquito para que... Perfecto, así lo vemos bien Entonces salimos de la capa de máscara rápida Y tenemos esto enfocado, ¿vale? Os voy a explicar por qué no me... A mí esta técnica no me gusta Os voy a explicar el por qué, ¿vale? Entonces ahora mismo la siguiente opción sería ir a filtro Nos vamos a desenfoque Bueno, desenfoque de lente ¿Vale? Y vemos que nos está aplicando el desenfoque Aquí tenemos que tener en cuenta que está puesto ninguno En este método, en el otro ya explicaremos Y luego en el radio Es la cantidad máxima de desenfoque que queremos aplicar Le vamos a dar un poquito más, ¿vale? Otro poquito más Y le damos a OK También deciros que tarda bastante Porque estas fotografías tienen muy buena resolución Y son fotos muy pesadas, ¿vale? Entonces, bueno, pues este es el resultado Hacemos control D y deseleccionamos Y ya tenemos esa especie de enfoque Os voy a explicar por qué no me gusta a mí esta técnica Porque yo ahora, por ejemplo Veis que esto se ha quedado muy desenfocado A mí me gustaría desenfocarlo ¿Qué es lo que pasa? Que como yo he trabajado sobre la capa original Mediante, sobre la capa original Con una máscara de capa rápida Yo no puedo trabajar aquí ahora Por lo tanto, es un método destructivo Que mucha gente se usa Porque es muy rápido Pero a mí no me gusta Entonces vamos a control Z, control Z Dejamos la original Y ahora hacemos control D Para deseleccionar, ¿vale? ¿Qué es lo que... ¿Cómo trabajo yo esta técnica? Pues lo que hago primero es duplicar la capa La capa, perdón Y a esta capa Le voy a aplicar una máscara ¿Vale? De esta forma vamos a trabajar sobre la máscara Y modificando esa máscara Podemos modificar lo que vemos Lo que dejamos ver Lo que no dejamos ver es la imagen Ahora explicaré un poquito más Cómo funciona todo esto Hacemos lo mismo Cogemos estos dos colores Herramienta de degradado De negro a transparente Y línea, ¿vale? Entonces vamos tirando línea Y aquí vamos viendo cómo se nos pone Para saber la zona que tenemos seleccionada o no Simplemente pulsamos control Y pulsamos sobre la máscara de capa Y veis que la parte de arriba se me ha quedado desenfocada Bueno, pues vamos a probar otra vez Hacemos control Z Le vamos a dar un poquito más Y No me gusta cómo queda Volgamos atrás y repetimos Desde aquí Perfecto Vale, esto ya me gusta un poquito más Perdón Bueno, vamos a dar otra vez más Contra la Z para poder hacer la técnica que os he dicho Vamos a ver Ay, no, perdón Es que no estoy tirando Ahora Tiramos otra vez el degradado A ver lo que nos ha quedado Hacemos control Aquí, nada Un poquito Vamos a hacer un poquito mayor Un poquito mayor Perfecto Vamos Yo creo que así quedaría Quedaría Perfecto Así lo tenemos Bueno, pues que es lo que vamos a hacer ahora Entonces Seleccionamos la imagen que hemos copiado Porque vamos a aplicarle el efecto de lente Nos vamos a filtro Nos vamos a desenfocar Desenfoque de lente Vemos que nos hace lo mismo que habíamos logrado antes ¿Vale? ¿Por qué he dejado tan corto este espacio de aquí? Para poder explicaros por qué uso yo este método ¿Vale? Decimos que origen ninguno Dejamos en hexágono Y yo creo que este radio nos vendría bien Por lo tanto le damos a OK Para deseleccionar Control más D Y deseleccionamos Y ahora Ahora voy a explicar el por qué uso yo esta técnica Si os dais cuenta la máscara Tiene dos colores Blanco y negro En la zona blanca Es la que nos respeta El efecto que le hemos dado Y la zona negra Es la que nos enseña La foto de abajo Nos enseña esta parte de aquí Por lo tanto La que no tenemos el efecto ¿Qué es lo que hemos logrado con esta técnica? Que yo por ejemplo Seleccionando el rojo Digo seleccionando Perdón El negro Con el pincel Las partes de la imagen Que yo quiera Quitarle ese efecto Sobre la capa de máscara Si os dais cuenta Yo pinto con el pincel Y lo voy desenmascarando Para darle enfoque De la otra forma Había dado cuenta Que yo no podía hacer eso Entonces toda esta parte del tren Que yo quiero que quede enfocada La desenmascaro Que veis que es mucho Que habéis pasado Pues simplemente Lo que hacemos es Cogemos el blanco Y si os dais cuenta Lo voy a pintar Lo vuelvo a emmascarar Entonces aquí tenemos Un mucho más control ¿Vale? Bueno Pues cogemos el negro Cogemos el pincel Y volvemos a quitar Esta parte de aquí Que yo quiero que se me vea Más nítida Si os dais cuenta Perfecto Pues ya tenemos ese efecto ¿Vale? Ya hemos hecho Esa reducción del campo de vista El campo de De profundidad de campo Perdón Y ya hemos logrado Ese efecto de miniatura Pero ¿Qué tenemos que hacer más ahora? Un paso importante Es siempre Tono saturación ¿Por qué? Porque mediante La subida de la saturación ¿Lo veis? Lo que hacemos es buscar Unos colores que no sean reales Que sean un poquito irreales Un poquito de saturación ¿Para qué? Para dar ese efecto de maqueta Porque si os dais cuenta Cuando veis una maqueta No tienen los tonos reales Si no los árboles Se ven mucho más verdes Los rojos son más pronunciados Tienen otro tipo de tonalidades Por lo tanto Lo vamos A saturar un poquito ¿Veis la diferencia? Vale, perfecto Y luego también Con esto ya estaría más o menos terminado Sería la base Luego podemos aplicarle Por ejemplo Hay métodos En los que podemos aplicar Por ejemplo Un poquito las curvas Y subimos las curvas generales Subimos la iluminación De todo ¿Veis? Subimos un poquito No mucho Suficiente Y luego Otro paso Que también se suele usar Sería el de Brillo contraste ¿Vale? Y lo que hacemos Y lo que hacemos es contrastar Un poquito más Perfecto Entonces Para mí Esta la tendríamos terminada Vamos a hacer lo que siempre os digo ¿Vale? Seleccionamos estas capas Damos Control G Y ponemos aquí Efecto ¿Vale? Botón derecho Y lo que hacemos ahora mismo Es por ejemplo Ponerle un color Para saberlo Esta capa también Control G Ponemos aquí Original Siempre me gusta trabajar así Y a la larga A vosotros Os va a venir bien Parece muy pesado hacer Pero a la larga Cuando Porque ahora mismo Tenemos dos capas Tenemos dos Tenemos más que Nada más que dos Dos capas Pero por ejemplo En alguna fotomanipulación En algún trabajo importante Os vais a dar cuenta Que toda esta parte de aquí Va a estar llena de capas Va a estar llena de Un montón de jaleo Entonces Es mejor Tener todo esto Bien organizado Y ahora Os dais cuenta La diferencia Como hemos logrado Ese efecto Vamos a hacer otro rápido Por ejemplo Para que lo veáis Este va a ser un poquito más rápido Y ya para que Afianzar un poquito la técnica ¿Vale? Le damos a abrir Vamos a coger por ejemplo Esta imagen de aquí Perfecto Nos vamos a la lupa En este caso Botón derecho Y encajamos en pantalla Para ver un poquito mejor Lo que os dije Duplicamos capa Y en esta capa Lo que hacemos Es que le aplicamos una máscara ¿Vale? Ahora seleccionando la máscara Nos vamos al degradado Teniendo siempre en cuenta Que esté el frontal negro Y el De atrás blanco Un degradado Que vaya de negro A transparente Y utilizamos el degradado De espejo Y ahora lo que hacemos Vamos Tirando líneas Para ver Y para ver La selección que tiene La máscara de capa Vamos dando control Y sobre la máscara de capa No nos gusta Por control al Z Para atrás Vamos a tirarla así Un poquito más Control Vamos Para atrás Atrás Desde aquí del centro Hacia arriba Vamos a ver Control Solo la máscara de capa Vale Pues me gustaría así Entonces ¿Qué es lo que hacemos? Seleccionando la imagen Donde queremos aplicar el efecto Nos vamos a filtro Desenfoque Desenfoque de lente Perfecto Perfecto Vamos a aplicar Un poquito menos de radio Para que me abra Un poquito más Al aplicar un poquito menos de radio Si os dais cuenta Las zonas Que están más cercanas A donde yo quiero Centrar Centrar la imagen Se va como despixelando Se va como quitando Se va viendo más claro ¿Vale? Vale Entonces lo que hacemos Le damos ok Me gusta Control D Para deseleccionar Y ahora vamos a hacer El mismo método de antes Hay parte De la imagen Que yo quiero Que estén enfocadas Porque tened en cuenta Que toda esta parte Está en la misma línea En línea de visión Por lo tanto Deberíamos de verlo bien Entonces ¿Qué es lo que hacemos? Pues lo que os dije De color negro Cogemos el pincel Y en estas partes De aquí Le vamos dando Para quitar esa máscara De capa Y si os dais cuenta Aquí se va pintando En negro Por lo tanto Nos va desenmascarando Esta parte de aquí También quiero que esté ¿No ves? Si le voy dando ¿No ves? Lo voy desenmascarando Esta parte de aquí También quiero Y esta parte De las escaleras ¿Vale? Esa parte de las escaleras También quiero que queden Fuera No me termina de gustar Pues bueno Tan sencillo Como hacer Control D Control D Control D Y vamos volviendo atrás ¿Os dais cuenta La importancia De haber usado Una máscara de capa? ¿Que no me gusta El efecto que logro? Bueno Pues con hacer Control 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 al Z Perdón Te he dicho Control D Control al Z Que es el paso De deshacer O venís aquí Edición Paso atrás Podemos volver atrás Por lo tanto Tenemos mucho más control Que si lo hacemos directamente Con la capa Con la máscara rápida Pues vamos a dejarlo así Yo lo veo perfecto ¿Que es lo que vamos a hacer ahora? Pues justo lo que hemos dicho antes Hacemos una capa De tonosaturación Saturamos un poquito Vamos a buscar un poquito Esos colores irreales Perfecto Vamos por ejemplo A la otra capa De curvas Vamos a iluminar un poquito La imagen Perfecto Buscamos una luz Que sea también irreal Una luz que sea un poquito Artificial Para que nos dé Esa sensación de miniatura Y luego volvemos a hacer lo mismo Nos vamos aquí Y vamos a coger La de brillo contraste Vamos a contrastar un poquito Vamos a darle Un poquito más De contraste Pues perfecto Ya lo tendríamos Hacemos como antes Control G Efecto La capa original Control G Ponemos original Ponemos dos colores A estas Por ejemplo amarilla Y violeta Y ya tenemos Esto organizado Y veis la diferencia De uno A otro Perfecto Pues Bueno amigos Con esto Hemos terminado este Tutorial Quiero que si tenéis alguna duda Podéis comentarlo Si os gusta el vídeo Por supuesto un like Suscribiros Y si queréis compartirlo Con vuestros amigos Pues aquí estaremos Encantados de recibirlos Un placer Y hasta la próxima Cuidaros Gracias por ver el vídeo